En esta rolita Queremos que hagan un pinche desmadre No se si conozcan la rola de thinking Para ser un pinche desmadre, cabrones, venga Diga, dice Diga, dice ¿Preparados todos? ¿Van a pasar un pinche desmadre, sí o no? Diga, dice No puedo seguir un rato más Pero este corazón no te puede olvidar Pensando, pensando, no puede ser Yo, 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 yo Un grito que bruno Tengo que sacarte de mi mente y no te puedo olvidar Ya no más, I know, no sé Pues yo ya no quiero estar en esta terrible situación Ya no más, I know, no sé Pensando, pensando no puede ser Y tan solo un minuto me lograste enloquecer Pensando, pensando, no puede ser Basta un minuto y me enamoré de esa mujer Vibra positiva presente, man Muchas gracias, man A todo Vibra Positiva, yeah Muchísimas gracias Qué perro, se siente la vibración, cabrones, eh